Aunque faltan dos semanas para la celebración de una de las fechas religiosas de mayor impacto para el mundo católico, los creyentes ya se preparan para tomarse algunos días de descanso junto a la familia, escogiendo como destino la región de Tarapacá y sus atractivos turísticos. Es por ello que en los hoteles y agencias de turismo ya existe un alto porcentaje de reservas. Bueno, en este momento ya estamos con una ocupación de un 89% aproximadamente, lo que es bastante para Semana Santa la fecha que estamos. Yo creo que el fin de semana vamos a estar en un 100%, tanto de pasajero nacional, de la segunda región Calama-Antofagasta y también Argentina. Mira, para Semana Santa nosotros ofrecimos por medio de Sanatur un paquete turístico, que son de varias excursiones y ya tenemos algunas reservas para Semana Santa. Hay habitaciones single, dobles y matrimoniales, triple y cuádruple. Varían entre los 18 y los 52 mil pesos. Son con baño privado, incluyen el desayuno. ¿Y por lo general para Semana Santa estos precios suben o se mantienen? Se mantienen. Sí, en verano y en esta temporada se mantienen durante la mayoría del año. Para Semana Santa nosotros estamos sacando más que nada gente local, porque vamos a Arica, Pura y La Cochungara por tres días. Ya tenemos la mitad del vehículo prácticamente, de 18, lo tenemos prácticamente vendido, la mitad. Estamos esperando otras inscripciones, que es gente que hizo reservas y va a volver este fin de semana. Y a la vez hemos recibido reservas de gente del resto del país, pero para tours locales acá. O sea, digamos, salitera, geolifo, base de pica, matilla, la tirana, que es lo más tradicional. Los precios de los tours, que recorren los sectores más turísticos de nuestra región, se han mantenido ofreciendo un recorrido de calidad a los turistas. Tiene gente de Calama más, Arica, Antofagasta, más de estas zonas para pasar el fin de semana. De acuerdo a las proyecciones de Movimiento Interno para el fin de Semana Santo, este 2013 se moverán de sus hogares dos millones de chilenos. Hemos de esperar que buena parte de ellos recorran los atractivos de la región de Tarapacá.